Nos han visto por ahí, nos han visto en los tejados, dando vueltas en París, condenados en los juzgados, con la nariz empolvadas, de colbata, de blue jeans, nos han visto las portadas todas, sin más nada que decir, dónde están los ladrones, dónde están los vecinos, quizá ya revolcándose en el patio del vecino, y qué pasa si son ellos, y qué pasa si soy yo, el que toca la guitarra, el que canta esta canción, la que canta esta canción. Nos han visto de rodillas, sentados o de cuclillas, parados dando lecciones, en todas las posiciones, predicando en las iglesias, hasta ofreciendo conciertos, todos han visto los carteles, todos vecinos, repartiendo ministerios, dónde están los ladrones, dónde están los asesinos, y qué pasa si son ellos, y qué pasa si soy yo, el que toca la guitarra, la que canta esta canción, la que canta esta canción. Aum. 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 Aum.